Buenos días compañeros, estamos otra vez aquí haciendo el vídeo del mes de abril y bueno, pues les voy a enseñar un poco cómo va la cría y las cosas que surgen en la cría y bueno, comentar un poco lo que es esta época. Vamos a ver una cosa, a ver, como yo ya he comentado varias veces, esta época yo siempre la he llamado, pues no sé, sonrisas y lágrimas, ¿no? O sea que unos ratos tienes, estás contento porque va todo bien y otro rato pues sufres una decepción porque unidos se han muerto los pichones o por cualquier cosa, sí, pero es lo normal, ¿no? Y sobre todo la gente que empieza, joven, que tiene poca experiencia, que no se preocupen, que a todos nos pasa de todo, ¿vale? Entonces, mira, esta mañana sin ir más lejos, esta mañana estaba dándole comida y un pichón casi a punto de comer ya solo, pues estaba muerto, estaba muerto con la cabeza ensangrentada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que el macho lo ha matado. Es que son cosas raras, que no son habituales, pero que ocurre a veces. Hay machos que no soportan al otro macho de la anidada, ¿no? Por lo que sea, y estaba muerto, estaba muerto un pichón y un pichón ya ha criado y tal y a punto casi de desfetar, pues estaba muerto. Luego, pues lo que hemos comentado muchas veces, el promedio de pájaros se saca en función de muchas cosas, del clima que haga. Si hace un clima que varía mucho la temperatura o que hace días de humedad, pues el E. coli hace estragos, ¿no? Es una bacteria que está ahí dentro y está muerta, pero cuando tiene las condiciones de bajada de defensa o cualquier cosa, pues y hay bajas. La gente a veces dice, no, es que mi hembra, la hembra me ha aplastado los pichones. La hembra no aplasta ningún pichón. Esos pichones que ven ustedes, que están, pues no sé, es porque han cogido una infección, E. coli, salmonella, lo que sea, salmonella, lo que sea, y se quedan espaturrados, se quedan como si los hubieran aplastado. Pero la hembra no aplasta ningún pichón, se mueren por una infección. Luego hay otra cosa que es el grado de consanguinidad, que ya lo hemos comentado muchas veces, cuando hay más consanguinidad hay menos porcentaje de pájaros, ¿no? Luego también, pues, en función de lo que nosotros hagamos con los pájaros, porque vamos a ver. Hay unas cosas que son fundamentales y es la higiene. La higiene es muy importante, ¿no? El tener el criadero siempre limpio, limpiar utensilios, eso es muy importante. Y luego también la alimentación que les demos, ¿no? Una alimentación buena, equilibrada y tal. Ahora les voy a enseñar yo, luego, dos productos que he utilizado este año y van de maravilla, ¿vale? Les digo una cosa, para que no haya confusión de ningún tipo. Yo no tengo ninguna comisión, ningún interés, ni nadie me dice nada para que promocione algunos artículos o algo, nada. Lo que yo digo de productos que me van bien, lo digo porque me van bien y quiero compartir con ustedes lo que me va bien. Y ya está, nada más. También quiero decirles una cosa, y es que yo no empleo ningún antibiótico, ninguno, ninguno. Ni para coxidio, ni para nada. Incluso el Baicox lo he desechado el año pasado y este año. El año pasado no sé si le di una vez solo, y este año no les he dado ni un tratamiento. Y los pájaros, ya tengo más de la mitad de anillas disponibles, los tengo ya usadas y anillados los pájaros. Lo que hay que tener en cuenta es una cosa, y es que unas parejas van y otras no funcionan. Pero eso pasa y pasará siempre. ¿Por qué? Por lo que sea. Y luego yo también les digo una cosa, tratamientos, y hace unos años que no hago ninguno. Ninguno porque no. Porque vamos a ver, tratamientos, yo lo que pienso, mejor puedo estar equivocado, pero vamos a ver una cosa. Yo no soy ni biólogo, ni veterinario, ni nada, yo soy una persona normal y corriente, que lo que yo expongo aquí es por muchos años de experiencia, y me gusta ayudar a la gente y nada más. Pero vamos a ver, un tratamiento, y coges ahí las rodaderas, se llevan muestras, y luego te dan un tratamiento. Vamos a ver, pero para hacerlo bien, yo creo, a lo mejor estoy equivocado. Para hacer un tratamiento se tendría que hacer pájaro por pájaro, ¿no? Porque tú ahora dar antibióticos a pájaros que no tienen coccidios, ni tienen hongos, ni nada, ¿no? Y entonces, no, lo hacemos generalizado. Pues les digo una cosa, yo este año no he utilizado ningún, bueno, ni el año pasado prácticamente tampoco, ¿no? No utilizo ningún antibiótico. Crío una cría natural y selectiva. Pájaros sanos son los que crían, los que no están sanos no crían, y voy seleccionando pájaros de parejas que crían bien. Mira, sin ir más lejos, ahí tenemos un macho, aquí, con cuatro pichones, ¿eh? Este macho de ahí. Seis años tiene, ahí está criando, el año pasado se me murió que tenía ocho años y con ocho años le saqué siete pichones. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que lo que hay que hacer es una selección de buenos reproductores y una buena alimentación y una buena limpieza siempre. Ese es el secreto, a veces, de la cría y de los pájaros. Bueno, hay otra cosa también muy importante y creo que ustedes lo van a comprender enseguida en el sentido de que, vamos a ver, les damos horas de luz a los pájaros, ¿no? Claro, para criar 14, 15 horas es lo ideal y casi todos tenemos un aparatito, un reloj que ponemos, ¿no? que ponemos el horario y vamos subiendo poco a poco hasta que llegamos en la cría a 14, 15 grados. Bueno, les voy a explicar una cosa, vamos a ver, no sé, todos no tienen el reloj o no sé, o tienen, les voy a decir una cosa, si tienen que dar horas de luz artificial, las tienen que dar por la tarde, les aconsejo que las den por la tarde, o sea, si tienes que alargar las horas de luz en la cría por la tarde o por la noche, vamos a ver, por la mañana, si tú pones la luz a las 5 de la mañana están durmiendo los pájaros y cuando, hasta las 9 de la mañana a veces los nidos los tocan así están aletargados, ¿no? nos pasa como las personas que por la mañana están y los mismos nidos a partir de las 3, de las 4 de la tarde los ves y tienen siempre pero mucho lleno, entonces lo que es una equivocación es darles la luz por la mañana a las 5 de la mañana y a las 7 de la tarde a las 8 que la luz natural y se apague, no vale más que por la mañana haya un luz natural si no tienen relojes lo que sea y alargar la luz por la noche por la tarde hasta las 10 de la noche 9 y media de Dios tengo hasta las 9 y media encendidas las luces, ¿no? y a partir de 9 y media 10 menos cuarto empieza a apagarse poco a poco y cuando por la tarde vas inspeccionando los nidos los ves que tienen todos los buches llenos, ¿no? y te da hasta alegría verlos sin embargo por la mañana los ves todos así como mustios, y es porque embuchan es una ley natural, ¿no? de que para pasar la noche los embuchan les dan mucha comida para que tengan reservas hasta el día siguiente y sin embargo por la mañana casi no les dan de comida les da muy poco, ¿no? vale ahora les voy a enseñar yo los productos que he utilizado este año que a mí me han funcionado muy bien y el dueño a ver los que venden estos productos no saben de lo que estoy hablando porque yo no lo hago en función de intereses económicos ni nada lo hago porque a mí me funciona muy bien todos conocemos el tema del punto negro que ha sido un problema y que es un problema ¿no? a mí se me han muerto muchos pichones con el punto negro y tal pero les digo una cosa este año y el año pasado casi ha desaparecido el punto negro y este año pajaritos que nacen y lo veo con el punto negro y ves que no se sostienen porque se nota enseguida cuando una anidada funciona los ves todos en un montón ¿no? todos apiñaditos así y los ves y cuando se levantan ves que tienen equilibrio que se mantienen y si los coges están sanos no tienen el punto negro ¿no? pues cuando tienen el punto negro ves que no se pueden ni mantener ni mantener ellos ¿no? se levantan así para que les den comida y caen para atrás casi ¿no? por eso este año y el año pasado utilizo este producto este producto ¿eh? para punto negro no tienen no llevan antibióticos ¿eh? simplemente son productos naturales y es que no tengo se me ha muerto pichones recién nacidos claro que se me ha muerto como todo el mundo pero por le coli ¿no? que nacen y están enfermos o la pareja o la hembra no está bien y se mueren ¿vale? pero la inmensa mayoría como pueden ver funciona ¿no? y y este producto va de maravilla yo ¿qué quieres que les diga? yo estoy utilizándolo y me va de maravilla ¿vale? otro producto que me ha funcionado muy bien es este me lo recomendó yo tengo un amigo que se le llama Félix de Extremadura y es una una eminencia en temas de alimentación enfermedades y tal de las personas que he conocido yo en mi vida que más sabe del tema ¿vale? y me dice Colomer no les des Baicox ni eso es el Baicox es como no sé como la quimio a las personas que tienen cáncer que lo eliminan todo lo bueno y lo malo ¿no? el Baicox pasa lo mismo lo deja los pájaros hechos una una pilraza ¿vale? dice hay un producto que es este que es una maravilla es Coxistop y son productos naturales y esto se pone 10 gramos por kilo 10 gramos por kilo dos veces a la semana imagínense ¿no? lo cómodo que resulta problemas de coctidio no tengo tampoco bueno sí que hay algunos habrá tal pero el coctidio yo cuando toda la vida criando cuando un pajarito tiene coctidio y tal ves una nidada que están plumados que están casi criados y salta uno del nido antes y lo ves que no no sé que no que no se desarrolla ¿no? que lo ves muy y piando piando ¿no? y luego cuando los tienen reboladeros son lo que llamamos aquí en esta zona de aquí la jeca ¿no? que ves que tienen están delgados que tal pues no no tengo ningún problema también hay otra cosa que es muy buena que es el funiopati ¿no? que yo les doy durante todo el año en la pasta esa semilla es muy buena para el coctidio ¿no? pues ese producto funciona de categoría va muy bien y hostiaño ni lo he tratado de Baikov ni ningún tratamiento ni nada así que les pongo algo para los hongos ¿no? da costatín para los hongos voy poniéndolos unos días descanso y tal pero como podréis ver aquí están los marfiles y les voy a decir al respecto de esto les voy a decir una cosa en el otro vídeo anterior estuve hablando de lo que es el exol ¿no? que aún hay personas que lo ponen en duda hay que te dicen que la fertilidad no sé cuánto pues mira les digo que son todo historias para no dormir vamos a ver una cosa mira para que vean el efecto sobre la fertilidad del exol ¿vale? aquí hay 20 parejas de marfiles 20 la mora de 20 ¿saben en cuántas me han salido pajaritos? en 18 solo me han fallado dos estas dos de aquí que ahora tienen huevos ya ¿no? estas dos las demás ha habido una pareja o dos que se me han muerto los pichones al nacer ¿no? eso ocurre si es que cuando nacen enfermos o la hembra no está bien está enferma ya puedes darle lo que les dé la gana porque al final se mueren ¿no? al final se mueren y bueno y es una ley natural los que están sanos van arriba y aquí mira si hay marfiles que han sacado hay un montón de marfiles ¿no? y todos están tratados en exol ustedes saben lo bonito que es que te pongan a criar que no tengas que poner ninguna gotita a nadie ni a los pichones cuando los echan al revoladero ni tengas que 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 polvos al nido no hay he quitado ya un montón de nidos de pájaros que han saltado del nido y los nidos están completamente limpios limpios usted sabe lo bonito que es la tranquilidad a ver piojos yo no veo piojos en tres años a mí que no me diga nadie que el exol no funciona lo dicen personas que no les interesa me interesa decir eso para vender sus productos que que llevan ellos ¿vale? pero nada más es una maravilla porque ese problema se ha terminado y yo lo doy tres veces al año no lo doy más y luego hay otra cosa también ven los martiros porque me crían tanto porque muchos me vienen del pájaro de los ocho años que con ocho años aún les saqué siete pájaros ¿vale? quiere decir que me he guardado muchos pájaros de esa pareja y son parejas que son buenas reproductoras que son longevos y que crían muy bien y eso es lo que ocurre que aquí en esta ficción nuestra a ver nosotros seleccionamos la calidad de los pájaros otra vez en otro vídeo ya lo comentaba pero la calidad reproductora la olvidamos ¿no? y a veces preferimos sacar dos pajaritos muy buenos que ocho más más flojos pero ¿qué ocurre? que luego nos quejamos de que la cría no funciona muy bien y que tal pues normal es lógico pero bueno es lo que hay y para terminar les voy a decir una cosa otra vez que me hago un poco pesado lo que les doy yo para criar la pasta mórbida chía funiopadi probiótico ¿para qué sigamos probiótico? pues mira probiótico es una bacteria por medio de probiótico que estimula el sistema inmune de las personas y de los animales ¿vale? eso es lo que hacen los probióticos ¿no? hay productos alimenticios como la miel por ejemplo que lleva también se ha descubierto que lleva también probiótico y lo que hace es eso tú te comes te lo comes o les das los probióticos en la pasta de los canarios y le estás por medio de los probióticos estimulando lo que es el sistema inmune o sea que es las defensas del organismo ¿no? y entonces por eso cada vez soy más partidario de productos naturales y menos partidario de antibióticos pero a nivel personal también ¿no? o sea que yo no y bueno y también antes de terminar pues quería agradecerles a todos porque no sé me hacen unos comentarios preciosos es lo que me ayuda a seguir unos comentarios muy gratificantes muy bonitos ¿no? y en definitiva yo lo que hago porque siempre me ha gustado es no sé pues de lo poco que yo sé y he aprendido porque no sabemos sabemos muy poco ¿no? hay gente que se cree muy lista y tal pues yo digo que yo de pajarito sé algo muy poco por los años que llevo pero lo poco que sé pues me gusta transmitirlo ¿no? a la gente porque yo ya otra vez ya lo he comentado yo empecé y no tenía nadie al lado mío y tuve que leer mucho y aprender y pasar años si ahora una persona que empieza en cuatro días o en un par de años o menos se puede poner a un día en todo ¿para qué tiene que estar tantos años esperando? pues vale pues ya espero que les vaya bien la cría no se desanimen porque a todos nos pasa de todo ustedes ven por ejemplo a mí o a otros criadores de más experiencia y ven que sacamos pájaros pero nos pasa de todo como ustedes y simplemente es que al final ¿qué es lo que queda? pero al final saques más saques menos te quedan los pájaros que has sacado tienes la ilusión con los pajaritos para los concursos y tal y en definitiva de lo que se trata pues vale muchas gracias a todos y hasta próximo vídeo